Ay, esos ojitos, es divino. Vos no lo hacés dormir a upa, ¿no? Tenés que hacerlo dormir a upa, ¿eh? A upa no. Rápalo ya. Ayer lo tendrías que haber rapado. No lo rapes, déjalo así. Tiene hambre y le das. Con horario, no cuando él quiere. La abuela no sabe nada. Vos ponele límites. Que explore, que... No. No llames al pediatra por cualquier pavada. ¿Para qué le pagás al pediatra? Llámalo. Esto es difícil. Sí, es fácil. Es difícil. ¿Te quedó alguna duda? Sabemos lo difícil que es ser mamá. Por eso estamos con vos este Día de la Madre y todos los días. Ofreciéndote todo al mejor precio. Walmart. Ahorra dinero. Vive mejor.